Bueno, hoy día estoy en Sorrento, en Italia. Es, podría decir yo, exactamente igual de preciosa como me lo había imaginado. Estoy caminando por la calle y llego a este puentecito y de repente veo para abajo y que hay toda una especie de castillo, algo así medieval, que ya ha sido reclamado por la naturaleza. Ya no se ve nada. No se ve mucho al menos. Pero parece ya una formación natural, bien chévere. Y bueno, estoy pasando bonito. Tengo un par de horas para explorarlo bien. Y de ahí me regreso a Nápoles, donde está mi barquito.